Con Miguel Cabrera, aquí en el estadio Roger Dean, donde está enfrentando al equipo de los tigres al equipo de los males. Miguel, dos temporadas envidiables. Todo jugador sueña con temporadas como las dos últimas tuyas. Primero un título de bateo, después una triple corona. Inclusive uno de las personas que tú has seguido, Andrés Galarraga, dice que él no sabe cómo se puede lograr una triple corona, que él lo logró en tres años consecutivos. Pero lo que tú hiciste fue muy grande. ¿Qué hay ahora para Miguel Cabrera, después de todo esto que has logrado? No, uno siempre quiere ganar. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros. Es una responsabilidad que tenemos con el equipo. Tratar de empoderar al equipo a dar una nueva división. Y bueno, esto es lo que hemos siempre tenido en mente. Tratar de jugar un buen gol y tratar de que pueda llegar al equipo y tener chance de ganar. Miguel, te vemos en muy buena forma. Pareciera que este largo sprint training, porque es más largo de lo que está uno acostumbrado, te ha hecho bastante bien y pareciera, como pensando en algo en particular, ¿qué busca Miguel Cabrera en esta temporada, luego de dos títulos de bateo y una triple corona? ¿Qué busca? ¿Qué está en la mente Miguel Cabrera? ¿Cuál es la meta de Miguel en el 2013? Bueno, como siempre he dicho, buscar la consistencia de año tras año. Buscar la manera de cómo ayudar a mi equipo a ganar. Y bueno, eso es lo que siempre estamos buscando. Buscar la unión entre el equipo, buscar las pequeñas cosas, hacer las pequeñas cosas en el terreno de juego y tratar de tener el chance de ganar todo lo bien. El año pasado faltó Víctor Martínez. Tú siempre decías que Víctor era muy bueno, ayudaba mucho al equipo. Este año lo vas a tener quizás bateando inclusive detrás de ti o delante de ti. ¿Qué significa Víctor agregado al equipo? No, muchísimo. Le da mucha versatilidad a Light No. Unos y Chiri. Lo has tenido a la hora de un mano. La edición de Torrijonte también le trae más flexibilidad a Light No. Son dos jugadores que conocen la liga. Y bueno, este ojalá, como te digo, el único factor que nos puede depolar es la lesión. Esperemos que todos estemos sanos y esperemos un gol de una temporada completa. Se está acabando el sprint training. Y ya el equipo está casi formado. Ya se sabe quiénes más o menos van a jugar. Quizás queda uno o dos puestos vacíos. ¿Cómo has visto el picheo de los Tigres? No, lo veo bien. Y yo pienso que tenemos un problema bueno que están copitiendo dos grandes piches como Marley, Porcelo, por ser quinto oridor. Tenemos un buen bullpen. A lo mejor dan el chance al muchacho de Venezuela, Rondón. Y tenemos mucha confianza en él. Sabemos que puede hacer trabajo. Él tiene siempre el 100% del apoyo de nosotros. Y bueno, esperemos que, como te digo, que se mantenga sano el bullpen en los pichos abridores. Así ellos nos den chance de ganar todos ellos. Miguel, cuando eras muchacho pensabas estar aquí, ser uno de los mejores de la grande liga. Mucha gente dice que en estos momentos era el mejor. ¿Qué se siente haber logrado todo esto, haber podido avanzar tanto en tu tan corta carrera, en tu joven carrera? Aunque yo no lo veo así, muchas cosas. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy haciendo motilatero. Me gustaría seguir aprendiendo más. Y como te digo, siempre trato de buscar algo nuevo en el terreno de huevo para aprender, para mejorar y tratar de ser mejor el siguiente día. Y bueno, siempre así es la mentería que he tenido. Tratar de ir mejorando cada día. Y bueno, esperemos que me mantenga así, que me mantenga en el terreno de huevo y pueda ayudar en el equipo. Gracias, Miguel.